Bendecida jornada, querida comunidad de fe, comunidad católica, paz y bien. Bienvenidos a este canal, Servicio al Prójimo. Compartimos con cada uno de ustedes el discernimiento de la Palabra de Dios. En este día, domingo 7 de agosto 2022, la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana celebra en este día a San Cayetano, el patrono del pan y del trabajo. Para iniciar, invocamos al Espíritu Santo Divino que nos asista. Ven, Espíritu Santo, dame la valentía de anunciar la buena noticia. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Muy bien, querida familia, iniciamos el domingo 19 del tiempo ordinario, siglo C. Te invito a realizar la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 32 al 48, la parábola del administrador fiel. Una vez que realizamos la lectura, te invito a realizar una oración de eco expresando aquellos versículos que más nos llegan, que tienen un significado para nuestras vidas. Ustedes, mi pequeño rabaño, no teman porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Hagan obras de misericordia. Allí donde está su tesoro, allí estará también su corazón. Permanezcan dispuestos a servir y con las lámparas encendidas. Dichosos aquellos servidores que su Señor encuentre vigilando cuando vuelva. Ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Cuál es el administrador fiel y prudente a quien su Señor puso al frente de todos los que están a su servicio para darles alimento en el momento oportuno? Aquel servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas ni las hizo de acuerdo con lo que su Señor quería, tendrá un castigo muy severo. Al que Dios le dio mucho, le pedirá mucho, y al que le confió mucho, le pedirá mucho más aún. Y así, mis queridos hermanos, de esta cita bíblica que contiene 14 versículos para este día domingo 7 de agosto, podemos realizar una oración de eco, mencionando aquellos versículos que más significado tienen para nuestras vidas. Observamos que Jesús manifiesta la clara voluntad de Dios de darnos el reino. Se trata de una invitación a la búsqueda confiada del reino de Dios. Nos invita a tener una actitud de generosidad. Vendan sus bienes y denlos como limosna a los más necesitados. Son actitudes de caridad que brotan desde nuestros corazones, obras de misericordia, entregar, donar ropa, donar alimentos a aquellos que más lo necesitan. Entonces, aquí se nos habla del uso y el sentido de los bienes materiales. Que podamos ser ricos a los ojos de Dios con nuestras actitudes de generosidad, de desprendimiento, de dar limosna. Aquellas personas que pasan por nuestros hogares, por nuestras casas, golpeando las manos todos los días. Tiene algo para darme, para compartir. Entonces, tenemos preparados ya la ropa que no usamos más. Los alimentos, ese desprendimiento que debe salir de nuestros corazones. Entonces, nosotros tratamos de acumular un tesoro inagotable en el cielo, ser rico a los ojos de Dios. No nos aferramos a las riquezas de esta vida terrenal que nos ofrecen una falsa seguridad, pues son pasajeras, caducas y vanas. Sin embargo, este tesoro es duradero. No puede ser robado ni se desgasta, pues nosotros nos preparamos para la vida eterna. Jesús nos dice muy claro, donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón. Un corazón desprendido para realizar obras de misericordia con el prójimo. También se nos habla de la vigilancia cristiana. Se invita a estar en un estado de vigilia, de permanecer despiertos y atentos para no caer en pecados graves, para mantenernos en la gracia divina. Ser en actitudes un servidor atento y vigilante. Un servidor en su santa iglesia, recordamos que él nos escogió, nos llamó, nos capacitó, nos formó. Hizo un trabajo al igual que sus apóstoles. Los primerió, salió a buscarlo, los invitó. Cada uno de esos apóstoles estaban en sus trabajos normales, estaban en otra cosa, pero Jesús los enamoró, los capacitó, los formó, les fue mostrando su amor, su misericordia. Ese mismo trabajo hace con cada uno de nosotros. Jesús, cuando estábamos en otras etapas de oscuridades y tiniebla, Él viene a nuestro encuentro, Él nos llama, Él nos escoge, Él nos primerea, Él nos va capacitando, el Espíritu Santo va obrando en nuestro interior. Nos lleva a su santa iglesia para que ofrezcamos un servicio en las diferentes áreas de catequesis, en las diferentes áreas pastorales. Entonces, debemos ser aquel administrador fiel y perseverante en el servicio. Aquellos tendrán una gran recompensa, pues se han ganado la confianza de su Señor. Estamos relacionados en intimidad, en oración personal, con el Espíritu del Señor. En cambio, aquellos servidores que se aprovechan de la ausencia y la demora del Señor, pueden abusar de su autoridad y llevar una vida desordenada. Estos serán sorprendidos inesperadamente y tendrán un severo castigo, corriendo la suerte de los infieles. Entonces, observamos que el Señor dará a cada uno, según sus obras de misericordia, en que utilizamos nuestro tiempo, esa misión que se nos entregó. Entonces, el juicio de Dios es proporcional a los dones recibidos. Él te va llenando junto al Espíritu Santo Paráclito, junto al Padre Creador Omnipotente, la Santa Trinidad, inhabita en tu interior, en tu corazón, en tu alma, y te van regalando diferentes dones sobrenaturales, carismas y talentos. Entonces, a quienes más hayan recibido, ya sea dones sobrenaturales y tareas de parte del Señor, a esto se le pedirá cuenta. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos que ser, en esta parábola del administrador fiel, servidores muy atentos y vigilantes en la oración, en el servicio, en las obras de misericordia hacia el prójimo, hacia los más necesitados. Por otra parte, podemos expresar que la fe es un don, una gracia que se nos regala. Es ver la realidad con los ojos de Jesús. Es participar de su propia mirada. Jesús nos presenta el reino que el Padre se complace en darnos, en ofrecernos. Y esto es el fin último de la vida del hombre. El discípulo creyente es quien se abre al reino de Dios con la cierta esperanza de recibirlo. Quien mira y juzga la realidad desde la perspectiva del reino de Dios. Y así comprendemos el sentido de los bienes terrenales. Y nos orientamos hacia la posesión del reino definitivo, del reino celestial. Porque nosotros caminamos, queremos lograr la vida eterna una vez que el Señor nos llame y se haya cumplido nuestro ciclo aquí en la tierra. Entonces, descubrimos el valor de la caridad, el compartir los bienes con los más necesitados. ¿Y qué es eso de compartir los bienes? Lo poco que yo tengo, vestimenta, ropa, cosas que ya no utilizo, realizo un desprendimiento y se lo entrego a quienes vienen a golpear las manos o llevo a caritas parroquial. Entonces, tenemos la conciencia de empobrecernos materialmente para enriquecernos espiritualmente. Debe haber en nosotros esa actitud de desprendimiento, desprendernos de nuestros bienes, compartir, ser rico a los ojos de Dios. Se comprende también que hay que procurarse los bienes necesarios para vivir. Todos queremos lograr nuestra propia casa, nuestro departamento, nuestro auto, camionetas. Queremos tener lo indispensable, conseguir trabajo. Es legítimo disfrutar de los mismos, pero no se puede hacer de ellos el tesoro de la vida. No se puede poner el corazón en ellos porque son bienes caducos, no pueden darnos la vida eterna. El único que nos regala la vida eterna es Jesús, el Espíritu del Señor. Por eso debemos estar muy atentos. Todo en nuestra vida es don y gracia, es regalo. Nadie se puede dar luz a sí mismo, nadie da lo que nos tiene. Entonces, el Señor hace un gran trabajo de primerearnos, escogernos, elegirnos, capacitarnos, renovar nuestro corazón, transformarnos. Él allí va obrando en nuestro corazón, sanando todas las heridas que el pecado ha dejado. En aquellas etapas de oscuridades y tinieblas, cuando no conocíamos la palabra de Dios, no teníamos el don de la oración, no teníamos el don de discernimiento de la palabra y no podíamos realizar un servicio a la Santa Iglesia, estábamos alejados del Señor. Son etapas donde realizamos un desorden en nuestras vidas, en nuestras actitudes y que desde ese desorden queda para toda la vida, todas las consecuencias que allí, en el error de la oscuridad, sin conocer la luz, hemos realizado. Qué hermosa es esta frase que el Señor nos regala en este día domingo 7 de agosto. No temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. El reino de Dios es amor, es justicia, es verdad, es misericordia, es servicio, es caridad que brota desde nuestros corazones. Nosotros descubrimos que somos peregrinos en esta vida, que podemos disfrutar los 100 años de vida que nos regala Dios y las actitudes propias de los creyentes son estar atentos en la vigilancia y en el servicio fiel, con un lenguaje adecuado de lucidez y responsabilidad. Esa vigilancia y lucidez es una actitud espiritual de atención a Dios y a su reino. Lo contrario sería la tibieza, la aridez, el desierto espiritual en nuestro interior. Es decir, tener una vida cristiana adormecida donde no despierta nuestra fe. Esta vigilancia nos ayuda a no perder de vista que hemos recibido una misión en esta vida y debemos dedicarnos a ella con un servicio fiel y responsable. No son ustedes los que me eligieron a mí, dice el Señor, soy yo quien los escogí y los llamé. Entonces, aquellos que siguen al Señor, que se convierten en discípulos, ganan, tienen una ganancia aquí en esta vida terrenal. El ciento por uno, más amistades, más hermanos espirituales y en el futuro tienen ganada la vida eterna, que es lo que aspiramos vos y yo. Jesús llama a sus discípulos a una vigilancia constante para captar el paso de Dios en su vida, porque Dios pasa continuamente en nuestras vidas. En las diferentes etapas de nuestra vida, Él está tocando nuestro corazón, está derramando sus bendiciones, sus gracias divinas, está dándonos diferentes milagros que lo podemos observar. Entonces, dichosos aquellos siervos que el Señor al venir encuentre despiertos. El Señor nos recuerda que la vida es un camino hacia la eternidad. Estamos llamados a emplear todos los talentos que se nos regaló, sin olvidar nunca que no tenemos aquí una ciudad permanente, en la ciudad, en los pueblos donde vivimos, sino que andamos buscando la del futuro. Debemos vivir y actuar en esta tierra teniendo nostalgia del cielo, los pies en la tierra, trabajar en la tierra, hacer el bien en la tierra y el corazón nostálgico del cielo. Muy bien, mis queridos hermanos en la fe, en el don y la gracia de la fe, podemos preguntarnos, para concluir esta meditación, ¿qué lugar ocupa la búsqueda del reino de Dios en mi vida? ¿Cómo busco al Señor? ¿En su palabra? ¿En la oración? ¿En la intimidad? ¿En el servicio? ¿En su iglesia? Estamos llamados a practicar las obras de misericordia con los que más necesitan. En esta semana podemos tener un gesto de caridad ayudando a un desconocido. Aquellos hermanos que pasan por nuestros hogares y golpean las manos pidiéndonos, ¿le queda algo para darnos? Y así nosotros ya tenemos preparada la ropa, la vestimenta que le vamos a regalar, la zapatilla, los alimentos que ya hemos seleccionado para entregar al prójimo porque sabemos de la presencia real de Jesús en el hermano. Todo lo que hiciste por ellos, lo hiciste por mí. Entonces sabemos de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, en la Santa Misa, en su palabra, en su oración. Entonces estamos invitados a realizar ese gesto de caridad. Abrazos fraternos y si te parece bien, comparte este contenido con tus familiares y amistades. Que tengas una excelente jornada en compañía de tus seres queridos y amistades. Bendiciones en tu vida.